La gran cavidad torácica es una de las cavidades más importantes dentro de las cavidades que están en la cavidad anterior corporal. Hoy abordaremos un video acerca de cuáles son las implicaciones óseas de esta cavidad. Es un video que más bien es un complemento de ya usted conocer lo que es la columna vertebral dorsal, de conocer lo que es el esternón y conocer bien las costillas. De hecho, primero usted tiene que estudiar estos videos que están en mi canal o en cualquier otro libro para posteriormente leer o ver este compendio de gran cavidad torácica y poder entender cuáles son las implicaciones óseas de esta cavidad. Bienvenidos entonces a su canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hablamos de las implicaciones limítrofes, vamos a hablar primero de la longitud que tiene desde varios puntos de vista. Primero desde el punto de vista posterior, una línea que vaya desde el borde superior de la primera vértebra dorsal al borde inferior de la duodécima vértebra dorsal va a hacerme lo que es o va a darme el tamaño de 27 centímetros, que esta sería la longitud posterior de esta cavidad torácica, una de sus longitudes más largas. Luego la longitud más corta realmente es la longitud anterior, que va a ir desde el borde superior del manubrio external, que sería realmente la escotadura yugular o escotadura external, hasta la articulación sifoesternal. Allí aproximadamente esta cavidad torácica mediría 15 centímetros. Luego tendríamos la longitud lateral, que realmente es la longitud más larga, que va desde la cara superior de la primera costilla hasta realmente el borde inferior de la duodécima costilla. Esta longitud sí va a ser de 32 centímetros, claro que es más larga que la longitud posterior, porque la longitud posterior llega hasta el borde inferior de la duodécima vértebra dorsal. Sin embargo, recuerden que la duodécima costilla es muy oblicua, es oblicua como lo hacen todas las costillas. Entonces, realmente esta costilla termina a un nivel mucho más bajo que la duodécima vértebra dorsal, a pesar de que allí es donde ella se está originando. Estas son entonces las implicaciones de la longitud de la cavidad torácica. Vamos a hablar entonces primero de cómo está compuesta esta cavidad torácica vista desde la superficie exterior y después hablamos de la superficie interior. Aquí nos vamos a tocar el contenido de los espacios intercostales, porque para eso ya hay videos de músculos, músculos intercostales en mi canal, en los músculos de la pared anterolateral del tórax, hablamos también del paquete neurovascular intercostal y eso no tendría nada que ver con esta clase de hoy. Esto es más bien como realmente un compendio general que debes estudiar al finalizar la cavidad torácica como tal. Entonces, a superficie exterior vamos a trazar una serie de líneas longitudinales, que no se vayan a asustar, ya les explico ahorita para qué son esas líneas, realmente son para dividir las caras de la superficie exterior. Primero tendríamos una cara anterior, que recuerden que como estamos hablando, la superficie exterior viene dada entonces por la cara superficial, la cara exterior o la cara anterior, como le quieran decir, del esternón, pero específicamente de dos partes del esternón, que son el manurio del esternón y el cuerpo del esternón. Si nos vamos hacia el lateral, vemos que las costillas están articulándose con el esternón, entonces las articulaciones chondro-externales, que algunos las llaman simplemente costo-externales, porque bueno, depende del autor. El hecho es que es la articulación entre la costilla cartilaginosa y el esternón, eso es parte también de esta cara anterior. Si nos vamos hacia el lateral, seguimos con la parte chondral, o sea cartilaginosa de la costilla, y luego la articulación entre la costilla ósea y la costilla cartilaginosa, que esta articulación se llamaría articulación chondro-costal. Seguimos hacia el lateral y vamos a llegar a los extremos anteriores de esas costillas. Esto es lo que me implicaría la cara anterior. Esa cara anterior en la parte inferior va a estar dada por todo el reborde costal. Ahora nos vamos hacia la cara posterior. Esta cara posterior va a estar conformada primero por la lámina de las vértebras dorsales, entiéndanse de las láminas, que son la parte posterior del arco, junto con las apófisis espinosas, hacia afuera por la cara posterior de esas apófisis transversas, y vemos también las costillas, allá en medio se ve la cabeza articulándose con el cuerpo vertebral, luego la tuberosidad articulándose con las apófisis transversas, y luego se dirige hacia afuera, hasta un lugar denominado ángulo de las costillas. Hasta allí llega la cara posterior, hasta ese ángulo de las costillas. Ahora, si nos vamos a las caras realmente laterales, va a ser la zona que aquí les pongo en rojo, que estaría entre los límites de la cara posterior y la cara anterior. En esta cara lateral es una visión convexa, tanto en sentido transversal como convexa en sentido longitudinal. Va a estar dada por la cara lateral de esas costillas y esos espacios intercostales que hay entre ellas. Ya hablamos entonces de cómo está conformada esta cavidad torácica por la superficie exterior. Ahora vamos a ver la superficie interior, pero antes no se vayan a despegar de este video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha, dale click. Y no olvides darle like al video. Bien, cuando hablamos de la superficie interior, igualmente vamos a ver las mismas tres caras, pero ahora viendo desde adentro de la cavidad torácica, recuerden que vamos a hablar de la cavidad como tal. No vamos a tocar la parte muscular. En esta superficie interior, igualmente vamos a tener una cara anterior, que realmente es un poco, digamos, prominente hacia posterior, que es la misma cara anterior de la superficie exterior, pero esta vez visto desde adentro, hacia la cavidad. Esto va a estar dado por la cara posterior del esternón, igualmente por las articulaciones costo o condro externales, por las condros costales y por el borde anterior o el extremo anterior, dicho de una mejor forma, de esas costillas. Luego vamos a ver la cara posterior. Esta cara posterior sí es un poco distinta a la cara posterior de la superficie exterior, porque esta cara posterior está formada por el cuerpo vertebral, por la parte anterior de los cuerpos vertebrales. Recordemos que esto es como un cono, es mucho más ancha y alta, mientras más abajo estemos a nivel de la columna vertebral. Entonces se ve como una prominencia, tal cual como dice el latatiette, más o menos pareciera que la vértebra está buscando a su encuentro con el esternón. Luego se dirige hacia el lateral, aquí podemos ver la cabeza de las costillas, como buscan articularse con el cuerpo vertebral. Y luego hacia afuera, hasta llegar al nivel del ángulo de las costillas, que allí en teoría se acabaría los límites en la cara posterior. Olvide comentarle que es importante que usted se suscriba al canal, como lo veis en mi cuña, aquí abajo, donde dice suscribirse, le da clic, queda suscrito al canal y automáticamente puede acceder a todo el contenido del canal. Ya somos más de 55.000 suscriptores. Voy a encontrar muchos videos de anatomía de todo tórax, músculo, corazón, pulmón, pleura, pericardio, así como videos de toda la anatomía corporal que seguramente le van a servir dentro de su formación o dentro de su repaso. Luego vamos a tener, bueno, siguiendo con las caras laterales, que estas caras laterales, la diferencia de la cara lateral de la superficie exterior es que estas caras laterales aquí son cóncavas. Son cóncavas realmente tanto en sentido longitudinal como aquí puedes ver la concavidad en sentido anteroposterior, en sentido transversal, como le quieras decir. Y que ella va a ir desde ese ángulo de las costillas, que sería la parte final de esa cara posterior a su encuentro en el extremo anterior de las costillas en la cara anterior realmente. Vamos a hablar ahora de las aberturas torácicas. Hay una abertura torácica hacia arriba, que es la abertura torácica superior, y una hacia abajo, que sería la inferior. Esta superior es denominada el borde superior de la cavidad de la caja torácica. Algunos autores también, cuando hablan de cuello, hablan de que este es el límite inferior del cuello. Esta abertura torácica superior es realmente elíptica, no está redondeada. Su diámetro anteroposterior, que es el más corto, mide de 4 a 5 centímetros, y va a ir desde el borde superior de la vértebra de 1 hasta la horquilla external, que sería realmente el borde superior del manubrio del esternón. Esto realmente es oblicuo hacia anterior, es decir, viene descendiendo tanto que este borde superior del manubrio external no corresponde con la vértebra de 1, sino que como la costilla es oblicua, realmente corresponde con la vértebra de 2. Así como también esta abertura torácica superior está dada por el borde interno o borde medial de esta primera costilla. Ese círculo sería esa abertura torácica superior. Entonces, el diámetro anteroposterior de 4 a 5 centímetros, mientras que el diámetro transverso que mide un poquito más del doble, o sea que es mucho más ancha que larga en sentido anteroposterior, ese diámetro transversal mide de 10 a 12 centímetros. Ahora, cuando nos vamos a la abertura torácica inferior, vean que no es tan plana, la arriba es ligeramente oblicua, pero realmente se puede decir que es plana. Esto es totalmente oblicuo. De hecho, la abertura torácica inferior va a estar dada por el borde inferior de la dudésima vértebra dorsal, luego el borde inferior de la dudésima costilla, y luego ahí salta a todo el reborde costal, hasta este encontrarse con el reborde costal del otro lado, en la articulación cifoesternal. De manera que la parte anterior es mucho más alta que la parte posterior. De hecho, se dice que esa parte anterior corresponde más o menos con la vértebra d9 de 10, mientras que la parte posterior ya saben que es el borde inferior de la vértebra d12. El diámetro anteroposterior, aquí se los puse oblicuo más o menos para que entendieran a qué me refería, pero realmente tienen que trazar una línea vertical que sigue a la pérdice cifoides hacia abajo, y bueno, más o menos este nivel hasta acá es que usted trazaría el diámetro anteroposterior. Él mide de más o menos entre 11 y 12 centímetros. Obviamente, si lo miden así oblicuo, es mucho más largo que 12 centímetros, para que no se vayan a confundir. Transversalmente mide un poco más del doble. En el extremo más ancho, que corresponde a la décima costilla, mide 26 centímetros en el sentido transversal. Toda esta abertura torácica inferior está tapada por el músculo diafragma tóraco-abdominal, que es lo que separaría, en teoría, el tórax del abdomen, pero vean que es el doble de ancha que la abertura torácica superior. Ahora, vamos a hablar finalmente del ángulo subcostal, que este es un ángulo que se forma en la confluencia de ambos rebordes costales cuando llegan a la articulación cifoesternal. Este ángulo mide entre 70 y 110 grados. De hecho, cuando se mide más de 110 grados, nosotros decimos que es individuo de tórax ancho. Y cuando mide menos de 70 grados, decimos que son individuos de tórax estrecho. Entonces, es la variación de acuerdo a cuál más o menos es el límite normal. Este fue todo el video de cavia torácica. Espero que te haya gustado. Te recuerdo nuevamente que te suscribas al canal, dale like si te gustó y no olvides buscarme en Instagram, en arroba juanpizosánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!